Bienvenidos. La Universidad Militar Nueva Granada, con el ánimo de favorecer los procesos de autoevaluación, autorregulación y el mejoramiento continuo de cada uno de sus programas, se encuentra en este momento a puertas de recibir la visita a evaluación externa con fines de acreditación del Programa de Tecnología en Gestión y Producción Nortícola, que está adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas con sede en el Campus Nueva Granada, en el municipio de Cajicá. El programa ha tenido que pasar por dos fases del proceso de acreditación muy importantes. La primera de ellas, certificar ante el Consejo Nacional de Acreditación, que cuenta con las condiciones iniciales para optar por esta acreditación. Y la segunda, desarrollar todo el proceso de autoevaluación que se dio a cabo todo el año 2017 y hasta marzo de este año. En ese momento fuimos ya candidatos para que nos asignaran los pares. Vamos a tener la compañía de dos pares muy reconocidos en el ámbito de la tecnología en gestión y producción hortícola. Vamos a tener la compañía de la doctora Claudia María Ocampo González, que es la par académica coordinadora del equipo, y el doctor Bernardo Prieto Pinzón, el par académico del equipo. Van a estar con nosotros los días 27, 28 y 29 de septiembre. Esto es para hacerles una invitación muy importante a participar en las reuniones que vamos a tener con los pares. Habrá la oportunidad que ellos se reúnan con el grupo de referencia de egresados y sus empleadores, con el grupo de referencia de los estudiantes y con el grupo de referencia de los profesores. La reunión con los graduados y empleadores se va a llevar a cabo el jueves 27 de septiembre de seis y media de la tarde a siete y media de la noche en las instalaciones del campus Nueva Granada. Las reuniones con estudiantes y profesores se van a llevar a cabo el viernes 28 de septiembre con estudiantes de dos a tres y media aquí en el campus Nueva Granada e igualmente con los profesores de tres y media a cinco de la tarde en el campus Nueva Granada. Es muy importante que cada uno de nosotros participemos en estas reuniones y podamos contarle de viva voz a los pares cómo han transcurrido nuestros días como estudiantes, como profesores y como graduados del programa y cuál ha sido la experiencia de los empleadores con estos graduados y que participemos activamente y acudamos a esta convocatoria. Así que los esperamos. Muchísimas gracias.